hola 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 a todos hola a todos we are live we are live on facebook youtube finally works so happy porque ayer tenemos un problemito no no también facebook no sale live entonces estamos live on youtube de momento solo de momento ok i'm sorry nada derota que tal después de la convention bueno muy bien muy bien la verdad es que he pasado unos momentos increíbles me sentía muy bien y bueno os extraño mucho a todos ya ha sido ha sido una semana muy intensa muy divertida y nada entonces estamos live en youtube solamente y esto lo siento muchísimo no sé por qué dorota que no estamos live en facebook y vamos a ver si puedo arreglar estas cosas entonces buenos días bienvenidos youtube mundo de youtube empezamos con youtube que vamos a hacer hoy ya lo veo en la mesa me parece brutal enséñamelo qué es qué es dorota bueno hoy quería hacer una cosa pequeñita un colgante para una llave o también puede ser un colgante para para un marcador para los libros y bueno es una cosa muy pequeña que hizo con tamper ya molts que es tamper ya como sabéis tiene un montón de moldes y también he usado este que es para fondo pero he cortado algunas cosas aquí tengo que cortado y voy a usar un montón de cosas y voy a usar un montón de cosas aunque parece una cosa pequeña pero he usado muchas cosas para hacer para hacer este colgante y también si tenemos tiempo hago un marcador para el libro vale me parece estupendo voy a intentar voy a poner el enlace de youtube en la página de facebook así los amigos de facebook pueden también seguirnos en youtube so i will post the link of this life youtube because we have trouble or be live on facebook so i will post on our uh samperia facebook page the link entonces arrancamos directo y voy a solucionarlo vuelvo prontísimo dorota a ti ok 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 um hello everyone today i wanted to do a little uh trinket with you uh a pendant for a key uh or a pendant for uh for a bookmark um stamparia has a lot um a lot of uh different uh molds uh from which you can make a wonderful a things uh and uh i use today uh alchemy uh molds for this pendant for this pendant my pendant and first we start with uh with soft play ah aquí tengo una mano que que voy usar para mí colgante a ah y también algo Y también aquí tengo unos tags. Este con la llave me gusta mucho. Aquí tengo con Corazon y con Mariposa. Y también con Mariposa. Bueno, esto tengo que dejar que se seca. Que se seca muy, muy bien. Entonces, yo tengo ya estas poquitas cejas. No te oigo. Sí, aquí estoy, aquí estoy. Entonces, el problema no se soluciona. Lo siento muchísimo. Es algo que deberé investigar. Pero he puesto en la página Facebook el link de YouTube. Entonces, espero que todas las amigas de Facebook pueden mudarse aquí en YouTube. ¿Vale? Vamos a ver qué pasa. Vale. Si no hay otra manera. No, de momento no. Pero he vuelto aquí, he vuelto aquí con toda la posota. Entonces, bienvenidas. Lo siento. Hoy un directo raro. I'm sorry for this start, but with this problem, it should make me very sad today. Ok, vamos. Seguimos. Soft clay. ¿Justo? Sí, soft clay, pero ya tengo seco. Vale. Bueno, lo corto todo, porque necesito solamente, por ejemplo, la mano, que luego haga algo así. Son cosas pequeñitas, por eso son muy buenas para unas pequeñas formas. Hola, Silvia, hola, Agnieszka, Marisol, hola. Hola, hola, chicas. Hello, hello everyone. Buenas tardes, Inmaculada. Hoy estamos, entro, la verdad, hoy only YouTube. Ok, vamos. Y luego cuando ya es cortado estoy pintando con la pintura acrylica negra. Y me escriben una mini pizza por el Día de las Mujeres, ya. Entonces, hoy el Día de las Mujeres. Enhorabuena a todas las mujeres del mundo. So, this is the Women's Day today. You know that we celebrate every day, Women's Day here in Estantería. So, for us, it's nothing special these days, because you know how much we love you. But, yes, it's in India, it's a pizza box. Bueno, ahora estoy pintando todo muy bien con la pintura negra. Negra, acrílica, por supuesto. Toda la gente, mira, están buscando y nos encontraban en Facebook. So, also, Cindy Crane, Cindy Crane, Miniatur Luxury. He's here, I miss you, Facebook, I'll watch you. Anyway, please share with your followers that we cannot be live on Facebook, but we are on YouTube only. I will try to, I don't know how, fix this mess after this live. I'm so sorry. But please share this information with your contact. We are on YouTube, so please come here. Sara, Leandra, aquí estamos. Lo seguiremos donde sea. Hola, Sara. La gente. Qué raro. Y, hablando de pizza box, ya, tenemos el concurso de Estantería, que va a empezar muy, muy pronto. Mañana voy a postear the new video, los videos de los profesores que han traído una canvas muy bello, todos, todos. Y, nada, lo voy a postear. Hay que poner un like y vamos a ver lo que más gusta a la gente. Entre toda la gente que ha puesto el like, vamos a sobrepetear una pizza box. Entonces, pizza box más, una pizza box más. Y, ahora, dejamos para secar todos los moldes. Y, la verdad es que ya tengo, tengo secos. ¡Tadá! La magia. Tengo secos. A mí me gusta siempre dejar y, por ejemplo, hacer por la noche y dejar que se seca muy, muy bien. Y, en día siguiente, puedo poner la cera. Ok. So, let it dry one day, the whole night. Dorota, let it dry for the whole night. Marta, gracias. ¿Por qué no hay Facebook? No lo sé, Marta, porque tenemos un problema gordo en Facebook. Y, no sé, por eso, por eso, por eso, por eso, estamos aquí. Y, no sé, algo, ahora voy a llamar al dueño de Facebook. ¡Hola! ¡Hola, tío! ¿Qué pasa? Que las amigas se enfadan aquí, que no estamos like. Bien. Bueno, ahora necesitamos un poquito de café, es café instant, para hacer la tela vieja. Y... Ahí está donde tengo la tela. ¡Tu tela! Bueno, estoy usando una tela natural, siempre es mejor natural, y corto unos trozos. Voy a hacer así. En la Cristina, no pasa nada con vosotros, hasta la luna y vuelta. Ahí está, tela. Bueno, el material se corta, se corta en tiras y luego se remoja en el café. Y cuando el material es seco, hago varios patrones con stencil o puede ser también con sellos. Silvia, Gabito, te dice, Dorota, cada día... ¡Hola, Silvia! ¡Hola, querida! Cada día mejor. No. Bueno, hemos pasado unos días increíbles con Silvia en Budapest. Bueno, ya es mojado, pero una mafia. Y tengo seco. Estos. ¡Lim, plim, magia! Otra vez! Este es seco. Y ahora... Bueno, he usado también el stencil de Alchemy, de Colección Alchemy. Y una esponja. Una esponja de la cocina. Un poquito de pintura negra. Cintia, estaba en Facebook esperando a Dorota. Cintia, lo siento, no sé qué pasa con el Facebook. No se conecten, no se conecten. Pero aquí estamos. Muchas gracias por seguirnos, sea donde sea. Bueno, necesito más papel de coña. Bueno, quiero hacer... Unos trocitos de tela con las palabras. Ah, qué idea. Qué idea. Me piace esta idea, ¿verdad? Me encanta esta. Sí, luego tienes las manos negras. Pero no importa, para ustedes yo lo voto. Gracias, amor. Gracias a Blanche por... Bueno, el salga así. Y también puedes hacer con un sello. Tengo esta. O esta que me encanta. La creación de Jules es Diana, mira. Porque ahora todos los nombres, muchos nombres, no sé quién es. Porque antes tenía el perfil de Facebook. Entonces, no pasa nada, no pasa nada. Es igual. Good idea, Dorota. Gracias, sí. Very good idea. Y esta más. Mira el sello con el craquelado. ¿Cómo está bien? Sí, este me gusta mucho. Great idea, Irina. Yes, it's a great idea. Andy, aquí la rubia de Facebook, la rubia de donde sea, sea. Bueno, vamos a ver también este. Somos una linda familia, Moquita. Sí que somos lindísima. Y tengo una sorpresa por Dorota. Un video que mostrar. Un video que enseñar de Dorota. Antes que acabe el directo, lo voy a poner, lo voy a poner. Ok. Entonces, uno puede hacer con un stencil y otro trozo con sellos. Este ya es seco, enseguida se seca, pero este mejor un poquito. Bueno, este no tengo listo. Pero se seca muy, muy rápido. Y ahora vamos a usar más cosas. Exactamente. Para hacer cintas a juego para hacer cintas a juego con la colección. Una puntilla. Pero que parece que es más vieja. Lo corto por la mitad. Hola, Fabiola Otero, bienvenida. Aquí hoy en este directo raro de YouTube. Pero vamos, muchas gracias por seguir. Hola, Fabiola. Hola. Un abrazo muy fuerte. Este es un detalle muy, muy hermoso, la verdad. Muy sencillo y hermoso. Claire, sorry, was late. There's no Facebook today, Claire. Sorry. I'm sorry. Bueno, esto ya tenemos. La tela. Puntilla. Y ahora. Ahora. I'm very sad. You're right. We have some problems in Facebook live at the moment. We cannot be live, but I try to fix after the live. I don't know. I will call Mark. Mark, listen. We have a problem here. Bueno, ahora un poquito de papel. También es la misma colección. Bueno, todo es la misma colección. Puede ser como este, un oval, o puede ser un círculo. Tan linda, Dorota, Catrín. Sí, que es lindísima la Dorota. Ay. Si, muy bien, es un pedazo. Auguri a tutte le donne del mundo. L'abbiamo già fatto prima, l'auguri a tutte le donne del mundo, ma ripetiamolo un'altra volta. Noi, come sempre, festeggiamo la festa delle donne tutti i giorni. Every day is women day in Stamperia. Cada día es el día de la mujer en Stamperia. Esto lo sabemos. Sí, es mi pedante favorito. Ese es el pedante favorito. Ese es el pedante favorito. O, también tengo estos que son de Stamperia y tienen un cordón negro. Me gusta este, para este proyecto. Ese es el pedante favorito. Ese es el pedante favorito. que la cámara es muy muy baja verdad puedo subir si es mejor no no se ve se ve ahora se ve está bien sí sí bueno y la otra este es un término que no entiendo ha sido ha sido brutal ha sido brutal en muchos muchos lives en la convención y las profesoras de estampilación ha pasado genial ah bueno teníamos también si teníamos también unos cursos unos cursos pequeños y si quieren ver qué hemos hecho yo he traído una caja una caja con todos lo que pasa que no estuve en un taller de sarah co vendas porque no teníamos tiempo este fue con con antonis bueno uno con conmigo muy diferente y también teníamos un taller con con silvia gabito y un taller con con cristina radován con su nueva colección sabana y un con el sarah co vendas lo que pasa que ya no había tiempo y algunas personas tenían solamente con silvia algunas con el sarah co vendas pero lo has disfrutado mucho trabajar juntos otra vez sí charlando y con cristina haciendo bailar todas los cursos de cristina ha sido una locura bueno esto quiero que es un poquito más más viejo y yo uso algo bueno se puede hacer y eso es más fácil con agua color para mí es más fácil y bueno o se puede poner encima de mix media glue y una pantina anticante que está que eso también me gusta bueno pero esto va a ser más más fácil y rápido poner un poquito de agua color y ya es que cambia bueno yo siempre hago con con un dedo gracias por los saludos perú siempre presente en esta feria claro que sí buenos días hola hola chicas de perú nos vemos pronto porque yo me voy dentro de una semana a perú bueno y ahora podemos pegar estas cositas pequeñas y ya es que se puede ver con el nuevo colección de antonys Bueno, y ahora... Pego esto. ¿Punto? Ok. Nos pegamos. Germán, buenas tardes desde Madrid. Bienvenido a Germán. Bueno, puede ser uno o puede ser también otro, pero yo tengo también un molde sin... Sin nada, bueno, o no. Pues aquí puedo poner un trocito de papel. Son todos de la colección Algemi. Esta colección me encanta. Súho, súho. Bueno, ahora... Me parece que es mejor con silicona caliente. Sí. Es más rápido y más seguro en este caso. Bueno, si es para llave, puedes poner aquí, por ejemplo, número... Puede ser siete, porque la letra siete tiene algo mágico. Ya, Cristina, estaba a tope, Catrín. Estaba... Cristina, sí. Loca, 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 loca. Bueno. Y ahora también un poquito de... De aquacolor. De aquacolor. Ya parece más viejo. Bueno. Y ahora uso cera. Lo que no necesito... Pongo aquí. Y bueno. Ya podemos usar la cera. Por ejemplo, tengo esta. No creo que es... Creo que es copper. Sí, sí, sí. Es copper. Tengo algo más claro. Ah, bueno, este es. Este es para esto. Bueno, tengo varias. Tengo tres colores. Me gusta poner con un cepillo. Me gusta poner con un cepillo. Puedes hacer con un dedo. M breastripe, ¿verdad? Vamos a usar la cera con un uso. Amato. Vamos a usar el eyeshadow con la cera de manos. Máro, granedu. Salud... Tengo unos ojos con eldziegen. We have many colors, gold, turquoise, the copper, silver, white. Hola Mariel, bienvenida hoy solo en YouTube. I'm sorry about the Facebook Live. I don't know what happened, but... ¿Puedes mezclar los colores? ¿Puedes mezclar los colores con turquoise? Me encanta, me encanta. I just started my Serantica collection there, which is great. Yes, and they last long because you really need a tiny amount to have this easy effect. But... Morning from New York. Beth, welcome. Welcome. What's the weather like in New York? Hello, Beth. Bueno, yo también he traído algunas nuevas colecciones de Stamperia. Y dentro de estos días ya ustedes pueden ver qué hizo con estas colecciones. No es colección de Antoni, son colecciones muy románticas. Que yo creo que todo el mundo espera. Entonces, dentro de estos días, de próximos días, ya ustedes pueden ver qué he preparado. Bueno. Ya. Bueno, tengo la toalla aquí de papel porque la mesa es muy oscura y no se ve. Esto todo es negro, entonces me parece que es mejor poner así y se ve un poquito mejor. Bueno, ahora necesitamos... Buenas tardes, Karol. Alambra. Ah, un ciro. Sí, un poquito de alambra. Bueno, aquí también tengo Gaza, Ciscos. Sí, un poquito de alambra. Fidomeno, auguri, anche a te. Finalmente, abbiamo un piccolo problema con Facebook. Non ci funciona. Ci si è rotto il Facebook. A voi Facebook... Se me ha roto il Facebook. Se me ha roto il Facebook. Nanja. Lo siento, Filomena. Bueno, ora tutto. Moldes. La tela. Puntilla. Otros moldes. No, ora ci vedo la mano di Dorota che si forma in questo progetto. Il signo di Dorota. E tutto, tutto questo. Alambra. Cosa stiamo facendo? Oggi un tutorial di cucina. Lasagne. No, no. Oggi stiamo facendo delle cose piccole e deliziose. Dorota sta facendo dei piccoli... Sono dei segnalibro, dei pendenti, riciclando piccoli pezzi di collezione. Guardati il tutorial dall'inizio perché è molto, molto carino. The layout of today is very, very nice. Something different. Something new. It's like suing. Sì. È un po' difficile. Andiamo. E ora... Con alambre... Va a cerrar? Sì. 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 Bueno, è una cosa molto facile, ma io so che ci sono delle cose metalliche che si possono mettere qui e mettere dentro tutto, che è più bello. Però io credo che la maggior parte di voi non hanno questo. Io non so. Quindi così è molto facile. Fu facendo. Ora vorrei un po' di tutto. Just' guardare, anche se mi ha sembrato qualcosa. Questo mi piace. Mi piace persone... Una borla. Puede essere, non sai come si dice in spagnolazione... Borla. Borla. Puede essere. L'amico Marc. Ya, hemos que hablar con el amigo Marc, que se solucione ya, que vuelva súper pronto los directos de Facebook. Bueno, aquí estamos a gusto, al final. Bueno, así. Y bueno, esto es una cosa muy, muy fácil que ustedes puedan hacer y tienen un marcador muy, bueno, muy especial, no de una tienda, que todo es chino. Me parece que es algo que cada persona puede hacer y es muy fácil. Y quiero hacer ahora también un... Bueno, no es marcador, es folgante. Ahora quiero hacer un marcador. Y yo, este hizo con stone paper, con papel de arroz, con die cuts, muy fácil. Pero también se puede hacer con nuestros tags que tenemos en Stamperia, que son unos paquetes con cuatro tags. Y tenemos blancos y papel craft. Pero también un marcador o bookmark se puede hacer con nuestros clear prints. Ah, me encanta lo que tiene aquí. Sí, una cosa de maravilla, que ustedes tienen con colores, pero también tienen transparentes. Y eso es muy, muy fácil. Yo voy a hacer uno con esto. Bueno, solamente tenemos que cortar. No sé cómo, porque tengo poco espacio y la cámara muy baja. Pero bueno, voy, por ejemplo. Esa es una idea por un regalito muy sencilla. Sí, claro. Y en cinco minutos... Un poquito largo. Es una idea muy buena. Esa es una cosa muy fácil. Y bueno, si tenéis algunas personas que le gustan cosas hechas a mano, entonces es una idea estupenda. Esa es una idea. Y bueno, aquí se ve muy bien, entonces no necesitan pensar mucho. Esto se puede pintar, se puede marcar, o... Bueno, lo que sea. Yo solamente quiero... Un toque personal. Sí. Y mira, esto es una cosa tan fácil. Y también con este print clear, voy a hacer algún día con ustedes, se puede hacer un mini álbum, que también me gusta mucho, para una base. Y bueno, eso es una cosa muy sencilla y lista en, bueno, media hora. Y también podemos hacer un marcador con nuestro tag. Esta. Y usar el papel de scrap. Bueno, tengo esta. Bueno, es lo mismo. Ah, bueno, este me gusta mucho. Este también. Tengo un montón de trozos, porque... Vamos a aprovechar todo. Es muy importante, que siempre guardar los trozos que nos salen en los álbums. Claro, sí. Bueno, por ejemplo, uso este. Es una cosa muy fácil. Ya has visto que se puede cortar muy fácil un tag, pero también nosotros tenemos estos, que son más duros. Bueno, más elegantes. Que el mío. Bueno, Catrín, se pueden utilizar de muchas, muchas maneras. No, 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 yo me encanta la idea. Sí. Sí, muy buena idea, Catrín. Sí, estos son rojas que nos sirven para hacer unas cosas increíbles de todos los restos que siempre tenemos. Muy buena. Esta. Qué bonito, aunque el fondo oscuro. Un poquito de acuacolor. Leticia, tengo una pregunta, Dorota. ¿Cómo hay estos olletes? No, estos son tags que ya están hechos. Es un producto de estas preguntas. Sí, sí, sí. Tenemos, tenemos... Bueno, yo tengo un montón, porque me encantan. Y bueno, aquí tengo los blancos, que podemos comprar un paquete con cuatro y se puede hacer un álbum con estos tags o usar como yo, usas uno o dos o cuantos quieres. Y tenemos también color craft. Entonces, dos posibilidades. Muchas gracias, Dorota. Bueno, esta cosa tiene que ser plano, lo que pasa que no se puede hacer muy grande, porque esto tiene que entrar a un libro. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Ciao, ciao. And here, Blanche, with the tag craft. Hello, hola, Blanche. Muchas gracias. Sí, está traduciendo todo en español, en inglés. Sí, ya tenemos ayuda. Es que tenía un libro viejo, pero ya no lo hice. Puedes usar un libro viejo o puedes usar, por ejemplo, unas etiquetas. Pero tiene que ser plano. Entonces, es una cosa que no es muy, muy bonita, pero tiene que entrar a un libro. Es que se va a ser por Blanche Aguilar. Sí, sí, sí. We need to send out a pizza, again, another pizza to Blanche. Dorota, ¿qué opinas? ¿Quiere que opinas que se la merece Blanche otra pizza? Por estar siempre aquí, siempre poniendo el código, traduciendo. Claro que sí. Vale, voy, voy. Por supuesto. Entonces, ahora mismo un mensaje al pizza chef que tenemos, el pizzerro, Giovanni. Sí, Giovanni es un pizzerro. Es un pizzerro, sí. Entonces, de verdad, lo estoy siendo de verdad. Entonces, Giovanni. Yo pienso que a Blanche, que Blanche se merece otra pizza box. Una pizza box. Corazón, corazón, corazón. Así es. Así que os diréis que todo es verdad. A ver, que sí contesta. ¿Ya contesta? No, no, no. Tampoco lleva solo una, no sé dónde está. Vamos, vamos a ver. Silvia se ríe. Silvia, Gabito, se ríe. Y a mí me gusta siempre poner algunas palabras. Lo que pasa que aquí, bueno, aquí son algunas en una lengua antigua. No sé qué. Me falta solo de hablar otra lengua. Otra lengua. Pizza box con el calendario de esta feria. Guarda, Filomena, ho due calendari qua che mi ha mandato Giovanni per Natale, che mi sono avanzati, te lo giuro, te lo mando, vale? Filomena, te invio il mio calendario. Non so cosa mi è rimasto, ora controllo, te lo faccio scegliere, ne ho due. Va bene, te lo mando, ti mando il mio. Così mio marito è contento che mi ritolgo. Bueno, entonces una cosa muy fácil y ya podéis cambiar este tag. Eva Pérez, buona tarde desde Madrid. Hoy solo en un giro. Buenas tardes, Eva. Entonces, tres posibilidades. Una que necesitáis un poquito más tiempo, que es un papel stone. Y un papel de arroz encima, diecats, perdón, chipboardes. Este es. Y un, muy, muy fácil, que solamente necesitáis clear diecats. No, se llaman clear prints. Print, clear prints. Brava, brava, clear prints. Sí, clear prints. Y pueden hacer transparente o usar otro, otro y es, bueno, no es transparente, pero también tiene brillo. Y para un marcador es perfecto, porque es muy plano y solamente se ve esta cosa. Y bueno, y uno que necesitáis diez minutos con nuestros tags. Bueno, también se puede poner algo aquí. O si es un regalo, ustedes pueden escribir algo y es un regalo para siempre. Siempre cuando alguien lee su libro puede leer sus palabras y, bueno, es, para mí estos regalos son increíbles. Sí, sí, sí. Entonces, hizo dos. Este con. Soft clay, el moldes y la cera, la antiga, que es aquí espectacular. Otra vez puedo, puedo, podemos ver qué moldes he usado. He usado esta, que son de colección Algeni. Y también otro, bueno, otro, ya no sé, no sé dónde está. Es que tenía y aquí. Y, bueno, y también otro es con tags, también es de colección Algeni. Bellísimo, Dorota, Leticia, que era una lluvia de corazones. No sé, se sale también en YouTube. Pero no sé, la hacemos así con las manos y puedes y con el corazón, que es más importante. Bueno, si hacen algo así, una cosa, bueno, de estas, que me mandan, que quiero ver también. Sí, etiquetales a. Bueno, es algo muy fácil y todo lo que sobra en casa se puede poner. También se puede poner algunas cosas metálicas. Bueno, yo tengo, por ejemplo, esto, que también se puede usar y sirve muy bien. Tienes ganas de usarlo como collar. Mara, Clarita dice, ah, mira. Sí. Sí, sí, esto es una, hemos dado tres buenas ideas para hacer cosas que no son el sólito álbum o el viento, cosas distintas. Y también que, la verdad, que pueden agradecer a quien sea como regalitos o como, o sea, a quien le gusta esta cosa hecha a manos. Le va a encantar algo así. Y los colores, mira, son maravillosos. Este marrón. Muy bueno. Los comentarios son buenísimos. Ay, ay. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Nos vemos dentro de dos semanas. Yo me voy dentro de una semana a Perú. Y 22 de marzo es nuestro. Y vamos a conectarnos desde Print Store en Lima. Y, bueno, hablamos de Print Store. Entonces, va a ser todo digital. No me voy a tener. Este directo de la tienda será increíble. Y, como he prometido, ahora mismo tengo un video increíble con la guapísima Dorota. Oh, no. Sí, Dorota, si te veas. No me haces esto. Cuánto guapa ser. Porque mañana vamos a empezar el concurso. So, tomorrow we will start the contest in Stamperia. So, each teacher came to Budapest with a canvas, a beautiful canvas. And we vote and we have our winner. But now it's your turn. So, please vote. And so we can see which like you like the most. And just giving a vote, we will pick one and we'll send a pizza box to you. Entonces, vamos a arrancar el concurso. Cada profesor ha traído un lienzo mixed media, hecho a su manera. Y ahora es el turno de votar, lo que te gusta más. Y, entre todos los votantes, vamos a elegir una pizza box. Vamos a regalar una pizza box. Entonces, aquí tenemos el video de la guapísima Dorota. Mi nombre es Dorota Kovic. Estoy de Colombia. Y quería mostrar esta canvas con nueva colección Provence, Segura Edition. Kiko de Skra y Mix Media. Tiene mi favorita pasta blanca. Y también flores que me encantan, chipboard, por supuesto, el papel de escra, papel de arroz. Mucha pintura. Chciao. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Chciałam Wam przedstawić taką karwę z coleccji Provence. To jest segunda, to jest druga edycja. I to jest moja praca, którą zrobiłam na konkurs Stamperi. Bardzo proszę o Wasze głosy. Pozdrawiam serdecznie ze Stamperi. Dziękuję. Si te gusta el proyecto, bada s per a mi. Głapa. Eres guapísima. Muy bien, Dorota. Muchas gracias por el directo. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Tomar. Un beso. Un beso muy grande. Y hasta pronto. Hasta prontísimo. Así cierro con el video de Sir Vagabó. Chao. La Biblia 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 La Biblia